25 de octubre del año 2023, los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez aquí es una zona donde se da mucho el chayote, también se llaman erizos o espinosos miren aquí hay cuates, hay hasta de tres en una sola puntita y más y aquí ya llevo algunos para ponerlos al vapor 25 de octubre del año 2023 desde Viveros, Matisco, Ometepe, Tetela, Diocampo, Puebla, México, América felicidades quien está cumpliendo años, 25 de octubre del año 2023 yo cumplo un mes con mi tratamiento del sistema GB, solución alopecia, champú 1 y 2, sistema GB muchas gracias, gracias y está funcionando aquí está la muestra del trabajo que se hace, espinos, chayotes, erizos, espinosos todo bien sabrosos, al vapor, hasta de tres y cuates, hay de todo aquí está, muchas gracias, los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez que pasen buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahora y siempre, felicidades gracias